¿Qué tal mis stickers aficionados? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en un proyecto grande y estamos trabajando en eso ahorita. Vamos a empezar a imprimir. Son stickers no muy grandes, pero van a ser al parecer seis trocas, seis carros, unas Benz. Bueno, ya les mostraremos cuando estemos instalando y ahorita vamos a preparar todo. Igual que el episodio anterior, les vamos a mostrar desde la instalación y cuánto fue lo que ganamos. Así que asegúrate de ver el video completamente y también, por supuesto, suscríbete y dale like si no lo has hecho. Así que comencemos a chambear. Claro, vas a ocupar para este tipo de negocio una computadora. Nosotros usamos la Asus o Asus y también el software. Claro, uno de los más importantes es que nosotros usamos el CorelDRAW 6. Incluso hemos hablado mucho de eso, que si tú no tienes la GravTech, que es la que nosotros usamos, la CE-6060 y si tienes una Cameo, puedes usar también incluso este, porque esto es muy bueno para vectorizar imágenes. También lo puedes usar. También, claro, vamos a usar Oracle 651, que como ustedes ya saben, a los que ya nos conocen, es nuestro favorito. Y el Transfer, nosotros usamos el Clear Choice AT-75, que es lo que vamos a usar para este proyecto. Y bueno amigos, una cosa que quiero decirles es que es algo que nosotros hemos mencionado. Ahorita aquí es invierno y está algo frío, no está tan mal. La temperatura ahorita está a 48 grados Fahrenheit y que vendría siendo como 10 o 9 Celsius. Así que una de las cosas que yo te recomiendo es que evites hacer instalaciones, sobre todo si van a ser afuera, como lo vamos a hacer nosotros en la intemperie. Asegúrate que esté al menos unos 50 o 55 Fahrenheit. Asegúrate que esté algo cálido porque el vinilo reacciona mejor cuando lo haces en una temperatura más cálida. Ok amigos, y el motivo por el cual ponemos lo que le llamamos Wearing Boxes o los cuadros estos, es para facilitar el proceso. Como ahorita pueden ver, el sticker es algo grande y lo estoy haciendo yo solo. Y esa es la idea de agregar eso, para facilitarlo. Pero siempre es necesario tener unas tijeras que ayuda a eso, a que si el vinil, por ejemplo, lo tienes que cortar. Y en vez de hacer todo completo, el extra material, lo estamos haciendo individualmente. Esa es la razón de los Wearing Boxes, ok. Miren como acá, por ejemplo, ya me estaba medio atorando. Y con las tijeras así ya lo cortamos y ahorita regreso a esa parte. Para los que son nuevos, les vamos a mostrar para qué son estos cuadros o las registraciones, que es para combinar colores. Ya que el diseño consiste de dos colores. Y les vamos a mostrar cómo la usamos nosotros. Como ven, ahí mi hermano Saúl está poniendo unos cachitos de cinta o de papel o tape. Ahorita vamos a aplicar el transfer. De nuevo vamos a utilizar nuestro transfer favorito, que es el Clear Choice AT75. Todos los enlaces estarán abajo de la descripción de este video. O si no, en el primer comentario ya los pondré ahí. Por si quieres apoyar el canal para que hagamos, ofrezcamos más contenido útil para ti. Lo apreciaríamos mucho. Por el motivo que pegamos el sticker hacia la mesa. Es por los toques. Es que es bien corriente Luis, por eso. Y por el motivo que ponemos la cinta que sostiene al sticker es porque tiene mucha estática, como lo pudieron haber comprobado con Luis. Es que se levanta el sticker. Y eso es lo que previene de que pase eso. Y bueno, ya ahorita acabamos de aplicar el transfer. Y como pudieron haber notado, como que se nos arrugó un poco. Y aquí, en esta área específicamente, se nos arrugó. Pero no hay ningún problema. El vinilo, de nuevo, no le afecta para absolutamente nada. Y se puede corregir así, como ahorita. Aparte de que, de nuevo, este también, el transfer, precisamente, es lo que hace que, o previene un poco más eso. Lo que pasa es que, como tiene bastantes hoyitos, orificios, lo que el aire se queda atrapado. Usualmente, con los otros transfers, con este no. Son aproximadamente 58 pies de material que usamos. Así que, asegúrate de quedarte al final del video. Porque vamos a revelar cuánto hicimos de este proyecto. Y, en realidad, no fue mucho material. Realmente, hemos usado hasta más. Pero, de todos modos, ahorita sigue la instalación. Así que, vámonos antes de que oscurezca y se ponga más peor el clima. Bueno, amigos, hemos llegado al lugar de la instalación. Vamos a hacer las dos trocas que están enfrente y la ven que está atrás. Faltan dos más, pero vamos a organizar todo de una vez. Ya saben que tenemos que limpiar bien la superficie. Y vamos a usar el Rapid Tag. Bueno, amigos, acabamos de notar que aquí queda muchísimo adhesivo. Quitaron un sticker que había anterior ahí. Así que, por eso, es recomendable que traigan ustedes todo su equipo. Siempre traigan sus accesorios, como el Goof Off, que lo mencionamos mucho, para remover adhesivo. Rapid Tag para limpiar la superficie. Es necesario hacerse porque no quede nada de polvo, residuo o pegamento, para que se pegue bien el sticker. Bueno, amigos, como ven, obviamente no podemos dividir en varias secciones este logo, ya que es un círculo. Así que, vamos a usar el método de poner el tape en medio, como lo hemos mostrado bastantes veces. Y, claro, usen su cinta azul para que no les dañe la superficie, el auto, la pintura. Nada más así, lo ponemos, ya lo medimos y todo. Ya nada más lo vamos a levantar y cortarlo con nuestro Cutting Knife. Todo esto lo puedes obtener abajo en la descripción o en el primer comentario de este video. Ok, y lo levantamos así. El día de hoy está haciendo algo de viento, así que hay que hacerlo con cuidado. Tenemos nuestro Rapid Tag a un lado listo, por en caso de algo. Ahora nada más lo bajamos. Y lo vamos a hacer en seco esta instalación. Y, de nuevo, ahí como pueden ver, ya abajo se está tomando un poquito de tensión. Si hubiéramos empezado desde arriba, toda esa tensión se hubiera formado en medio de aquí del sticker. Y esto no tiene salida el aire y hubiera sido mala idea hacerlo de esa forma. Así que, como ven, ahí quedó ya. Vamos a remover nuestra cinta. Ponemos a un lado y ahora vamos a hacer la parte de posterior. Vamos a hacer lo mismo. Como ven, aquí están las registraciones. Ahorita vamos a combinar los colores. Para los que son nuevos en esto, van a mirar para qué sirven estas registraciones. Y ahí es de tratar de ir hacia del medio. Como pueden ver, se mira como que se va a formar un poco de tensión. Pero es recomendable empezar del medio hacia afuera, hacia los lados. Bueno, vamos a remover nuestra cinta Transfer. Y lo hacen con cuidado porque acuérdense que este, lo hemos dicho bastante, es un poco agresivo. No se confíen, aunque lo hacemos en instalación en seco. Pero de todos modos, tengan mucho cuidado removerlo. Ok amigos, como ven ya está expuesto nuestras registraciones. Vamos a combinar este lado primero. Acá se puede dividir en varias, en tres partes si uno gusta. Ok amigos, ya combinamos los dos colores. Como ven, ahora es tiempo de remover nuestras registraciones. Ya no las ocupamos. Y ahorita en la parte de abajo vamos a agregar el número de teléfono. Bueno, ya vamos a aplicar el número de teléfono. Y algo que quiero aquí aclarar es que aquí no vamos a poder cortarlo como usualmente lo hacemos. Ya que le pusimos un alineado aquí a nuestros números para que se mire más llamativo. Pero aquí vamos a ver ahorita si lo aplicamos con RapidTag o en seco. Pero bueno, vamos a hacer la instalación. Este lo vamos a tener que hacer de nuevo en uno solo. Y pues no es el más grande que hemos hecho. En realidad hemos hecho varios así. Así de fácil. Vamos a hacerlo en seco. Pero siempre tenemos el RapidTag por cualquier cosa. Ya terminamos ahorita con la ven. Vamos a limpiar la superficie aquí del vidrio. Y con un trapo vamos a secarle. Ok amigos, ahora ya medimos todo ahí. Ya está todo listo. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Nada más que estas las dimensiones obviamente son más chicas. Aquí lo que vamos a hacer es, como no es muy grande. Vamos a ponerlo así hasta arriba. No es necesario ponerse así. Déjenles aclaro rápido. Nos preguntan muchísimo que vinilo usamos para el vidrio. Es el mismo que usamos para la lámina que es Oracle 651. Aquí quiero que miren algo. Este, se nos olvidó removerlo, pero no hay problema. Con este lo pueden levantar. Nada más háganlo con mucho cuidado. No vayan a rayar el vidrio. Nada más la puntita así. Así de fácil. No se me paniquen. Y como ven amigos, ya expusimos nuestras registraciones. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. No importa la dimensión. Vamos a combinarlo lo más cercano posible. Así de fácil. Vamos a poner nuestro tape arriba. Vamos a bajarlo. Y como ven, este está chico. Así que no se tuvo que dividir en secciones. Como el otro más grande. Ahora vamos a remover nuestras registraciones. De nuevo con cuidado. Nada más levantan la puntita. Y pum, así de fácil. Por el motivo que lo pusimos un poco hacia arriba. Es porque aquí le van a poner una caja. Entonces de herramienta. O no se le ponen algo. Pero no queremos que se escondan. Lo que es el logo y la información. El teléfono. Bueno ya hicimos los lados de esta. Ven. Ya hicimos la parte de atrás de la troca negra. Y aquí ya hicimos el logo. En el lado izquierdo. Nada más nos falta poner el número ahí. Bueno al final cambiamos un poco. Decidimos terminar hoy el proyecto. Ya que también le surge a los clientes. A los autos. Bueno aquí estamos en medio de la instalación. Estamos repitiendo los mismos pasos. La otra van fue similar a esta. Mismo modelo y todo. Pero ya de nuevo ya nos cayó la noche. Pero también estamos preparados. Y estamos haciendo exactamente lo que hicimos ese rato. Allá ya llegó la otra. Esta es más chiquita. Bueno amigos finalmente hemos terminado. Y así es como se miran. Esta es una de las vents que hicimos. Una combinación se podría decir de colores. En cuanto el vidrio aquí lo hicimos en blanco. Para que pudiera mirarse. Y esta es la transit que hicimos ahorita también. Bueno es muy importante explicarle al cliente. Que al principio quedan unas cuantas burbujas. Pero con el sol se le van a ir saliendo. Es muy importante eso. Bueno amigos llegamos al final del video. Y aquí está la prueba de por qué debes de comenzar tu negocio de sticker. Este 2022. Y más o menos para darles una idea. Ok. Utilizamos de material aproximadamente 28 pies de vinilo. Y también ya incluyendo. Ahora sí que para todos los vehículos. Hicimos alrededor de 1160. Estoy tratando de venir con las cuentas de cabeza. Pero sí. Es lo que hicimos en este proyecto. Ok. Y fueron como vieron. Fueron 5 autos. Pero en sí el material no fue mucho. Hay que considerar que tuvimos que reír dos viajes. Pero no estuvo tan lejos. Tuvimos que ir en la mañana. Y luego más en la tarde. Cuando estaba más oscuro. Algo también que quiero aclarar aquí. Es que nosotros no removimos al final el adhesivo. En el video se miró que nosotros empezamos. Pero el cliente mandó a sus empleados a que ellos removieran. Y mientras nosotros instalábamos. Ellos removieron todo. O nos facilitaron el trabajo la verdad. Bueno. Entonces para que ustedes se den una idea. Nuestra cortadora de vinil cuesta alrededor de 1800. Con lo que fue el proyecto anterior. Y el de hoy. Definitivamente cubrimos lo que fue la inversión. Así que de nuevo te invito a que lo hagas ya. Si lo estás pensando. No la pienses más. Y claro. Danos un like. Y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Y sobre todo que se unan a nuestro grupo de Facebook. Oh sí. De sticker aficionados. Porque ahí está creciendo bastante. Y mucha gente ya está compartiendo sus proyectos. Por eso es que es un poco diferente. Que lo que hacemos aquí en YouTube. Para que ustedes compartan. Y también para que hagas tus preguntas. Y aprendas junto con nosotros en nuestra comunidad. Así que únete también en nuestro grupo de Facebook. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Hasta la vista.